Dar tremendo batacazo sobre Enrique Vivas Hoy campeonato del mundo en la antesala para él Muy cerquita ahí de su gente Así que puro Chicali Veamos si puede dar el gran batacazo Debería poder hacer una de las grandes sorpresas de este 2022 Si es que logra la victoria esta noche El fantástico Báez mientras sondea ya en la esquina la bandera tricolor Gracias por todos los mensajes a toda la fanaticada Está atenta ahí Espiano Caut Fabi Achique, David López, Juan Carlos Debia Karen Oliva, Rodrigo Lea A todos San Juan, Citlaltepec ¿A quién sale con el barrito Chava? Ahí viene el vaquero Navarrete, Julius Con el sombrero que ahora ya es su marca registrada Entra Con el hijo del pueblo Vaya estilo de este peleador Que sorprendió Mariale Destronó por ahí a Isaac Dogbe Y entró en el gusto del público Le repitió la dosis Y a partir de entonces empezó a quitar gente del camino El campeón super gallo más peligroso del momento Recuerdo cuando dijeron que esa pelea se iba a dar Muchos decían que Navarrete pues no iba a tener oportunidad ¿Cuál fue la sorpresa que derrotó a Dogbe? Y no en una, sino en dos ocasiones Y la segunda de forma contundente Vamos a la presentación Se prendió el cerro mi gente ¡Vamos! 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 And Zachary Young And the man in charge At the sound of the bell Mr. Jack Reese And now to everyone here inside Pechanga Arena San Diego, California And to everyone watching on ESPN This is boxing This is top rank And oh baby This is the main event 12 rounds for the WBO Featherweight Championship of the World Introducing first out of the blue corner he weighed in at 125.8 pounds wearing red trunks with black trim his record 21 victories 2 defeats, 2 draws 7 of those victories coming by way of knockout he is the number 8 ranked featherweight contender making his first attempt at a world title from Mexicali Baja California Mexico Eduardo El Fantástico Baez introducing out of the red corner presented in association with Zen for Promotions he weighed in at 125.8 pounds wearing blue and white trunks his record 35 victories one defeat 29 of those victories coming by way of knockout he is the former junior featherweight world champion making his 10th world title appearance he is the reigning defending WBL federweight champion of the world from San Juan Zataltepec Mexico Emmanuel Vaquero Navarrete O sea bien pudiera decir del estado de México de México pero no el vaquero dice por favor presénteme de San Juan Zataltepec así que un abrazo a todos San Juan Zataltepec la casa del campeón del mundo hoy en una nueva cita en contra de Eduardo El Gemelo Baez batalla principal título pluma de la organización mundial de boxeo les saludamos Mariale Espinosa Yuri Giuliani su servidor Chava Rodríguez toco la mano buena suerte ok vaya y usted sabe que por lo regular estando dos mexicanos en el ring hay candela y eso es justamente lo que esperamos favorito con amplitud al que usted ve en pantalla el vaquero Navarrete lo veíamos ahí en la esquina con su primo con Pedro con Johnny con el buen Juanito también estaba Alex Grito todo mundo listo sonando los tambores de guerra vámonos guardia derecha para ambos aquí el hombre del poder es el vaquero Navarrete ahí lo tiene arroba Mariale guión bajo ESP arroba Yurianis Julius arroba Chava y Espin también en las cuentas de Instagram veamos que tiene para ofrecernos y ver quien puede marcar el ritmo de batalla Julius se ve enorme al vaquero muy grandote a ver cómo influye esto en el planteamiento de Baez la ventaja que tiene Baez en el combate es que él tira muchos golpes está acostumbrado a tirar mucho volumen de golpeo por episodio pero Navarrete por lo pronto salió a darle la vuelta al ring boxar hacia atrás meterle ahí las manos y eso va a complicarle la tarea de soltar las manos es correcto también cauto hasta ahora con los puños Baez recién suelta la primera combinación pero guardando cierto respeto para el campeón el monarca de las 126 libras bien responde con el ópera y el gemelo está tocando simplemente el vaquero ya se fue la primera mitad de este asalto inicial bien en el gancho de izquierda del vaquero gancho de izquierda la zona hepática de Baez estimado Yulif si el vaquero sacando el ganchotografo desde lejos todavía sin meter mucha 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 mucho volumen pero bueno ya sabemos que el primer round del vaquero no suele ser muy bueno el segundo ya es otra cosa y aparte un primer round después de nueve meses de inactividad es el episodio donde se tiene que sacudir el óxido y empieza la fanaticada a retratar su apoyo para el vaquero Navarrete que recibió ganchito de mano izquierda después de fallar un ópera con esa mano sacando las zonas blandas que acaban de ver pues claro ahora abuchean porque quieren acción y Baez está manteniendo bien la distancia y por lo pronto ninguno de los dos se ha animado el volado se ha animado a soltar las manos definitivamente ahí Baez responde para tratar de cerrar con fuerza se va se va el primero ya de campeonato del mundo gracias por toda la sintonía varios para esteban morir nosotros venimos con más en ESPiero CAU tranquilo tranquilo ya lo agarraste trata de que no se vaya a crecer así como ahorita lo paraste hay que seguirlo haciendo para que no se crezca porque está crecido ha gustado con la salida ok él anda ahí 1-2 se está reservando o te quiere cachar ponte bien vivo cuando hace sus cintas y se avienta con la izquierda vivo lo viste dale está gustando nada más dice igual bien siempre cabido agua regresamos con ustedes el vaquero Navarrete listo para este segundo capítulo en contra del que usted ve en pantalla Eduardo Baez pelea de campeonato del mundo Julius Jirenis como estuvo tu tarjeta en el primero pues un round relativamente parejo yo solo di a Navarrete conectó más golpes nítidos creo pero bueno Baez estuvo muy competitivo 10-9 por ahora para Navarrete es correcto Mariale buen inicio de combate y ahora Baez faltándole respeto al campeón si soltando las manos el volumen decíamos que es una de sus fortalezas no tiene la mano pesada el vaquero aguanta sin embargo haciendo esto pues va creciendo impone el respeto y eso le decían al vaquero en la esquina no dejes que se crezca anda muy crecidito le decía Pedro ahí en la esquina y el gemelo Baez que precisamente aprovecha cada instante para soltar los puños ya en algún momento Navarrete respondió con fiereza como ahora pero no deja el ímpeto hacia atrás cuidado ahí con el empujón presionaba con la mano izquierda en dos ocasiones el vaquero Navarrete decidió atacar al cuerpo a Baez Julius pensando en que la deshidratación para dar el peso ayer fue importante si el vaquero si se deshidrató tanto como parecía pero la invitada siempre se en el pesaje tiene que estar un poco más lento que otras veces notarse él más lento que otras veces pero se ve bien hidratado por ahora el vaquero un minuto con 18 segundos en este segundo capítulo también como que están obligando Mariale al vaquero a meter segunda en esta batalla ¿no? si desde un inicio ir de 0 a 100 Baez salió muy activo Navarrete a tratar de pues tantear las aguas buena seguidilla arriba le probaron la quijada a Baez y aguantó está aguantando aguantó Candela pero cuidado 50 segundos ya en el segundo empezó a dejar en las manos el vaquero Navarrete amplio favorito para refrendar la corona probablemente su última defensa antes de irse ya a las 130 libras trataba de sorprenderlo Baez con un volado de mano derecha pero rápidamente la respuesta del vaquero atacando las zonas blandas a dos manos por parte del de San Juan Citlaltepec menos de 30 segundos 1-2 se cambia de zurdo el vaquero en lo suyo Baez atacando las zonas blandas bien llegaba a esa mano izquierda forma de óper de parte del campeón 10 segundos para que se acabe este segundo veamos que tiene para ofrecer Baez también la respuesta de parte del vaquero de toma y dame este segundo capítulo cierre fenomenal venimos la jugueta ¿cómo andas? no se permite aquí ok te estás quitando te estás quedando quiero que te quedes no quiero que te estés quedando ¿por qué te estás quedando? no te sueñes no te sueñes agarra de otra vez ¿por qué te estás quedando? no te tienes que quedar él es lo que está esperando mira te estás reservando hay que empezar a pegar abajo lo trabajas con la izquierda arriba y lo remata hasta abajo dale dale agua dale agua de regreso con ustedes segundos fuera el llamado de Jack Ries para el vaquero Navarrete y también para Eduardo Baez vamos al inicio de este tercero ¿cómo estuvo tu tarjeta Julius en el segundo? pues el segundo rondo se lo di a Baez 10 a 9 Navarrete tiene que empezar a despertar y empezar a meter un poco más de ritmo al asunto pues no Baez se suba las barbas veamos entonces le decían a Baez ¿por qué te estás quedando? no te quedes Mariale de cualquier forma decíamos el vaquero está empezando a soltar los puños ahora sí de la manera que acostumbra sí hacia el final del segundo round ya pudimos ver ese vaquero que se mueve que saca golpes de ángulos raros que no sabe si va a llegar un volado o un upper pero Baez pues ha estado buscando la pelea yendo hacia enfrente y por lo pronto ha tenido más velocidad sin embargo sí Navarrete despertando a ver si no le cuentan aquella y cuando despertó el vaquero estaba ahí atacando a las zonas blandas el gemelo Baez votando de sorprender al campeón del mundo que está precavido ya sabe que le han faltado al respeto en algunas ocasiones no quiere que eso siga sucediendo bien pasa el mexiquense del otro lado el de Mexicali no deja de ir hacia atrás se vuelve a cambiar de guardia el vaquero a la zurda recibe golpe en la nuca el vaquero está como muy calmado el vaquero como llevando energías parece y lo que me sorprende es que o sea está detrás detrás del jab tira el jab se mueve un poquito siendo un boxeador que no es el que conocemos sino aquel tractor que va hacia enfrente que tira por todos lados una mano derecha que trata de quitarse Navarrete con un rolling pero que si le llega si le rosa la cara si y por más que digan que no tiene poder Baez bueno pues la acumulación siempre causa problemas y por ahí puede llevar a un corte y un corte llevar a la desesperación y demás así que veamos como reacciona finalmente Navarrete que finta con un volado de mano derecha y mete el óper lo tienen contra las cuerdas al campeón del mundo está exigiendo de alguna u otra manera el de Mexicali llévalo llévalo le dice no se entrega Baez que sabe del poder del campeón del mundo mierda por ahora con ese jab de parte del vaquero se va a acabar este nuevo capítulo Baez yendo hacia el frente responde el vaquero con ese óper de mano izquierda para cerrar yendo a la campana y nosotros venimos con más regresamos con ustedes pelea de campeonato del mundo por ahí acusaba a dolor el vaquero Navarrete en la mano izquierda veamos como reacciona quizá por eso se colocó de zurdo Marial Espinosa le pedían en la esquina rematar con la izquierda y dijo no, no puedo es que me duele incluso pues bueno le cambiaron la estrategia le dijeron que con la mano derecha tratara de meter la mano en los dos niveles arriba y abajo esto puede ser un condicionante tremendo para la pelea Chava bienvenidos al escenario de lo inesperado en ESPN o Caut es lo que les decíamos Julius Jurelis ¿cómo estuvo tu tarjeta en el tercero? un round muy parejo el tercero yo solo di a Navarrete 10 a 9 porque tuvo mejores golpes o sea golpes de mejor calidad que los de Baez pero muy pareja va 29 a 28 en mi tarjeta ganando a Navarrete pero a ver ahora que tiene que boxear en retroceso todo el tiempo es correcto a ver cómo reacciona el vaquero después de este imponderable en el ensogado atacando las zonas blandas Baez veamos no puede tirar como quisiera esa mano izquierda según dijo el vaquero Navarrete un saludo un saludo muy especial hasta territorio jalisciense a todos los amigos de JG Music buen amigo Jaime González para Cristi Nodal claro que sí toda la gente de Cristi Nodal todo su equipo de trabajo abrazo para todos ellos veamos faltándole al respeto entonces Baez si Navarrete tuvo una buena seguidilla pero Baez dijo no hasta aquí llega esto mete presión él también Baez no le tiene miedo al poder de Navarrete porque sabe que está eligiendo la estrategia correcta que es meter golpes con potencia 4-5 y luego moverse último minuto de este cuarto asalto no se le nota cómodo al campeón del mundo y Baez está en lo suyo tratando de competir también un abrazo hasta la capital mexicana al buen Alvarito Barrera también para Agus tremendo los intercambios está forzando la pelea Baez pero también se deja ir finalmente el vaquero Navarrete haciéndose respetar al campeón del mundo haciendo un esfuerzo superlativo 30 segundos faltando en este cuarto asalto tiene las acciones tirando principalmente con esa mano derecha pero Mariale sigue tirando con la izquierda el vaquero así como que no la pueda tirar tampoco sí quizás él no la siente tan sólida como generalmente lo tira pero sigue utilizando esa mano quiero saber qué es lo que le dicen en la esquina qué es lo que dice él cómo se sintió vamos al corte y se lo decimos al regresar tienes que trabajar tienes que trabajar entonces qué es lo que le dices lo que sea qué es lo que le dices ¿qué es lo que le dices regresamos con ustedes abrazo también para el buen pilón Lara queríamos escuchar las indicaciones en la esquina Mariale pero le subieron ahí a la chona y nos quedamos con ganas bueno ya se sabrá dependiendo de la evolución que tenga en este quinto round Navarrete porque la mano izquierda la siguió tirando a pesar del dolor que acusaba sentir es correcto como estuvo tu tarjeta de Yuri Giuliani en el cuarto round 10 puntos para Navarrete 9 para Báez dio un paso adelante el campeón y aunque fue un round competitivo yo creo que se lo llevó Navarrete mi tarjeta va a ganar menos 39,37 el campeón pero puede haber muchas tarjetas no es que haya empatado el combate veamos que tiene para responder entonces el gemelo Báez que se va a entregar en cuerpo y alma por cierto los hermanos Báez durante mucho tiempo ayudaron a robar el chocolatito González ahora llegaba bien la derecha de parte de Báez y también la izquierda responde con fiereza el vaquero ya lo cortaste le dicen parece que tiene sangre entonces el campeón del mundo le está haciendo fallar mucho Báez al vaquero tremendo esa mano izquierda poderosa atacando con esa mano derecha las zonas blandas el vaquero ve que tanta sangre tiene en el rostro después de un ligero cabezazo izquierda intentando de mantener a distancia pero Báez ha salido un león rasurado si Mariale no se le ve no se le ve cómodo al vaquero Navarrete primero pensábamos que era la inactividad ahora con esta nueva condición de la mano izquierda lastimada y Báez por el contrario sigue haciendo eso de tirar cinco manos rápidas y luego salir de la distancia ya está sorprendiendo Navarrete apostando ahora por la contundencia el vaquero con esos golpes que llevan mucha solidez y malas intenciones 50 segundos también un abrazo para el orgullo de Moyagua Zacatecas el buen Chepo Reynoso un abrazo hasta Guadalajara a toda la gente del gimnasio Julián Magdaleno bombazo de izquierda de parte de Báez esto no estaba en el script se lo ha metido ya en varias ocasiones 30 segundos buscando las zonas blandas no encuentra el ritmo también hay que pensar que tiene nueve meses el vaquero ahora si metía bien el cruzado de mano derecha lastimando la humanidad de Báez que se quedaba parado para recibir ese esa buena combinación de parte del campeón también el gancho al hígado cerrando fuerte el vaquero Navarrete yendo por él nosotros nos quedamos con ustedes y ahora si vamos a escuchar las esquinas échale pantalones le pedían al campeón del mundo todo listo vamos entonces a este sexto capítulo llegando a la parte intermedia del combate Julián Julián ¿cómo estuvo tu tarjeta? pues el quinto asalto mi tarjeta se la llevó con bastante claridad hace el rotador Báez 10 al 9 y un punto arriba va ahora Navarrete 48-47 48-47 le decía Juan Lugo cuando empieces a soltar tus golpes va a empezar a respetarte y eso es lo que está haciendo el vaquero Navarrete bien con el upper de mano derecha pero Báez no da un paso hacia atrás hazlo fallar le dice al gemelo Báez hay que ver que tanto le afecta tirar esos golpes a Navarrete cuando claramente ya van dos rounds que llega a la esquina y dice literalmente no puedo hacer nada con la izquierda y lo tocó ayer a las horas blandas y se va la lona el gemelo Báez dos minutos le quedan aún este sexto asalto encontró el golpe preciso no se va a parar vaya victoria del campeón Emanuel el vaquero Navarrete a las olas blandas y se acabó explotó la dinamita del vaquero vaya victoria Mariano Espinosa Julius Giuliani cuando más oscuro estaba era porque iba a amanecer el mayor problema que estaba teniendo Navarrete usted iba a decir que para mí no era la izquierda sino la velocidad que estaba muy lento él muy falto de reflejos pero en una de esas por timing encontró el hígado de Báez y se acabó el combate cuando tienes el ecualizador todo es más fácil imagínense cómo ha de pegar si era la mano él acusaba de no sentir bien y Báez aún no puede pararse esta creo que esta victoria la sacó Navarrete con mucha voluntad y esfuerzo porque las herramientas que necesita sobre el ring que son las piernas y los nudillos estaban incompletos el día de hoy los campeones están hechos de otro material lo acaba de comprobar precisamente el vaquero Navarrete y vaya manera de definir se veía cuesta arriba la batalla golpe a las zonas blandas y se acabó esto y por más que apretó Julius por ahí por más que apretó Báez no le dio finalmente el cuerpo para poder levantarse cuando te pegan en el hígado lo que es en el hígado no en la zona cercana al hígado sino en el hígado vamos a ver aquí ahí se puede ver que le pega que no le he pegado en la zona donde todo el mundo piensa que está el hígado que es donde la cinturilla no es un poco más arriba está detrás de las costillas el hígado adentrito ahí cuando te pegan ahí da igual que aprietes los dientes tus 10 segundos 15 segundos así con la rodilla entierna no te lo pita nadie vaya manera mira hombre ganchazo y eso que tenía la mano lesionada que si no es peor aún para el orgullo que si no todavía no se para no tal cual tal cual así que vaya manera de definir para el orgullo de San Juan Citlaltepec un valiente auténticamente este Eduardo Báez se encuentra con un golpe letal que fue lo que sucedió un gancho al hígado la marca de la casa del boxeo mexicano vaya presentación me recuerda a la producción que en abril del 2020 ya había tenido una lesión similar por ahí el vaquero de igual manera había definido de nueva cuenta ahí vemos Alex Brito Juan Lugo la familia Navarrete Pedro vaya manera de sacar las papas del horno ahora si Mariale de este vaquero mucha tranquilidad en la esquina tranquilidad en la esquina Chava cuando el vaquero dijo que le dolía la mano nunca hubo una cuestión de alarma de parte de su entrenador sino que le ofrecieron alternativas y ya en este último round le dijeron aprieta la mano porque no te va a aguantar la pegada y mira justamente haciendo caso a la esquina y fue lo que pasó hay que reconocer que Baez dentro de sus posibilidades estaba haciendo una pelea buena tenía también una buena estrategia pero ante la pegada uno no puede hacer nada sin duda alguna ahí vemos al Cali Franco también en la esquina del gemelo Baez tremendo esfuerzo creo que puede regresar el gemelo Baez seguramente en el camino se va a encontrar con una nueva oportunidad pero ahí se enfrentó a un vaquero que le metió un misil ahí a la zona hepática y se acabó la batalla vamos al resultado oficial y también a escuchar lo que tiene que decirnos Emanuel Navarrete ok estamos todos posicionados todos bonitos para la foto para la foto el vaquero todavía dice no me aprietes mucho la mano izquierda que no la traigo en condiciones la mano no me la toques te estoy diciendo y me gustaría ver cómo iban las tarjetas hasta ese momento como la llevabas tú ¿cómo la llevabas tú en la tarjeta dices si este round lo ganaba Navarrete iría dos puntos arriba pero no dio tiempo a más lo estaba haciendo muy bien Baez las tarjetas las tarjetas estaban 50-45 para Baez en una 48-47 para Baez en otra y otra 49-46 para el vaquero así que iba abajo en dos las tarjetas oficiales allá en San Diego así que decía yo vaya manera de sacar las papas del horno de este vaquero Navarrete ya me imagino el festejo esta noche allá en San Juan Citlaltepec tengan cuidado muchachos y a 130 o otra más 196 yo creo que va a 130 ladies and gentlemen here inside Pechanga Arena San Diego this bout comes to a conclusion at 1 minute 5 seconds of round number 6 for your winner by knockout and still WBO featherweight champion of the world Emmanuel Vaquero Navarrete vamos con Berni y Osuna vamos con Berni y Osuna vamos con Berni porque se van a entender bien lo que diga Navarrete absolutely Emmanuel describe what the first five rounds were like because you finished it in the sixth describe lo que fueron esos primeros cinco episodios de una pelea muy competitiva porque ya al final vino en el sexto oh la verdad que como lo pronostiqué Alize de que se presentó esta oportunidad con Baez Baez es un peleador bastante fuerte siempre nunca lo quise dar por menos me preparé bien pero se complicó más se complicó más no lo encontrábamos era muy complicado pero al final gracias a Dios le dio el resultado I expected a fight like this I never underestimated Eduardo Baez always knew that he was an excellent fighter and the fact that he hit pretty hard and it was a lot more complicated than I anticipated but then came that shot and I was able to finish him describe the finishing shot but also that left hand which bothered you how much came out perfect for me and you saw el resultado, porque no muchos chicos pueden tomar ese giro. El corte de peso. ¿Cuánto afecta a ti y la layoff cuando llegue a esta lucha? ¿Qué tanto te afectó el tener que dar el peso y los diez meses alejado del ring? Sí, creo que fue parte de lo que se me complicó. El tiempo fue el ring fue bastante, mucho tiempo más bien. El bajar de división nuevamente después de la ausencia también me costó bastante y creo que fueron factores importantes para que esta noche fuese un poco más complicada. I'm not going to deny the fact that those 10 months away from the ring made it hard for me. Y, you know, at the end of the day, coming down and melting myself down to 126 pounds was difficult and that did have to affect how hard this fight was. ¿Es la última vez que tenemos en peso pluma o cuál es el plan? What's the plan moving forward? Is this the last time we see you at Featherweight? No sé, la verdad quiero descansar un poco de esta preparación tan larga y de esta velada y vamos a platicar todo el equipo. Creo que tenemos un poco de tiempo para pensarlo, para meditarlo, checkar opciones y, pues, de ahí designar que puede venir para mí en 126 o 130. I want to enjoy this moment. I want to enjoy this victory and rest from what was a long, hard camp and a weight cut, but I think I'm going to sit down with my team and we have a lot of options, so I'm going to weigh those options, see what's best, and then we'll make our choice. Joe, we'll send it back to you. Joe, we'll send it back to you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.